Música Aquí están alimentando, a qué hora están poniendo para lavar de un lado como un salsón para saltarlo en el palito y ir listo a la parrilla para asarlo bien bien ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¿Dónde está aquí? ¡Venga! ¡Qué rico, ¿verdad? ¿Sí? ¡Qué rico! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! Que se les salga para comer algo típico de aquí de la región, comerlo bonito, ándale, miren, está rico, no quisieran probarlo, hay el gusano de la guaya, con su madurito queda como una asesina ya. Con su madurito queda como una asesina. Está bueno. Está muy bueno. Un buen desayunado.